Hola amigos y bienvenidos a Warframe Bueno, como ya leyeron en el titulo vamos a ver el prologo de la apostasía Bueno, vayamos a hacer la aventura Esta aventura es hasta el inicio para poder desbloquear la aventura en sacrificio Así que vayamos a ver, están hecho algunos pequeños cambios a las animáticas Espero que disfruten Creator Haz algo...on el reloj de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Como tú eres, imprimida como ella era. ¡Dalas! No te voy a abandonar de nuevo, Margalest. ¡Dalas! ¡Dalas! Muy bonito. Le arreglaron bastante la textura de Lotus, es más metálica. Pero bueno, como ya saben, recordarles y volver a vivir. Bueno amigos, espero lo hayan disfrutado. Eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Cuídense!